¡Hey Poblano! ¿Ya están listos para una semana llena de diversión? Estos son los eventos que habrá en Puebla durante estos días. Para iniciar la semana puedes lanzarte a Casa Visag, un espacio donde se muestra lo mejor del talento local en arquitectura, interiorismo, arte y diseño. En esta ocasión se rescató una sede inigualable, la Casa de los Enanos, y estará abierta hasta el 30 de abril. El Circo Imaroma de la banda argentina Los Caligaris llega a nuestra pueblita para celebrar 20 años de carrera artística. En este imperdible show podrás escuchar desde Roca hasta el Cuarteto Cordobes con una propuesta de Airecir Sensei. ¡No te lo pierdas! El viernes Olvídame y Pega la Vuelta para ir a ver a Lucia y Joaquín Galán o sea el dueto argentino Pimpinela, el cual llega a nuestra ciudad para revivir con los poblanos sus más grandes éxitos y las canciones que marcaron toda una época. En la recomendación del Teatro Hecho en Puebla te recomendamos Wicked, Desafía la Gravedad, un musical que cuenta la historia de dos brujas muy distintas, el Faba y Glinda, que se conocen en la Tierra de Oz. ¡No faltes! Y estos son los estrellas que Cinemex tiene para ti esta semana. Los dramas Bruma, Un Millonario con Suerte y La Voz de la Igualdad. Las pelis de terror se ocultan en La Oscuridad, Cementerio Maldito y Desde tu Infierno. La cinta de ciencia ficción Shazam y el thriller El Culpable.